bueno 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 x com aunque ya lo he avisado un poco en el en el live stream o sea al empezar antes de empezar esto a bueno otra cosa y para no olvidarlo lo voy a hacer ahora voy a guardar una partida alternativa me canso de escribir va a ser final mod pack 2 resumido porque sabéis esta actualización de windows tan grande que ha salido hace poco se me actualizó el ordenador el otro día y dijo voy a cambiar todos los dispositivos de sonido esto no le importa mucho a la gente pero a lo mejor live stream sí entonces creo que he vuelto a configurar los dispositivos de sonido bien pero a lo mejor estoy grabando esto sin el audio así que por si acaso hago una partida guardada alternativa no va a ser que se líe parda y tenemos que volver al punto donde hemos empezado hoy así que eso para que quede más o menos claro si no pues esto la gente youtube no lo va a ver de todas formas así que porque este capítulo tendré que descartarlo porque no tendrá sonido porque esto va a ser creo que funciona pero sólo creo con x como además nunca te puedes fiar pero es que se actualizó windows y dijo ves todo el dispositivo de sonido que tienes pues vamos a cambiarlos todos que tengo cables de audio virtuales y todo eso para otras cosas así que espero que esté todo bien pero no lo puedo no lo garantizo así que a lo mejor todo lo que hagamos hoy no vale para su gente nada pero bueno vamos a empezar ahora sí y efectivamente recuerdo lo que estábamos haciendo armas magnéticas esto es muy importante debería esperar a estas armas magnéticas para luego que decidir qué hacer pero como conseguimos unos cuantos suministros aunque ya digo tenemos que estar pendientes de las armas magnéticas la energía aún le queda un tiempecito para poder hacerla esperaba aquí tener a excavar a tres tíos pero no por algún motivo hay que llegar a esta bobina de energía lo antes posible tenemos energía que lamer aquí en el mapa del mundo espero no olvidar nada que hacer entre medias pero tiempos 19 días 16 días estoy mirando el tiempo en el que expira que eso no está traducido por cierto eso debería ser parte del juego normal teníamos los suministros a medio coger vamos a cogerlos y ya vamos a por la energía aunque yo la quiero ahora pero hay muchas estamos un poco atrasados en las instalaciones porque me han salido en los peores sitios y esto es en la entrega mensual me han salido en los peores peores sitios las cosas de la base la energía muy mal y ahora espero que sus esfuerzos generen más éxitos y con la mira esta vez me dice que lo he hecho bien porque no me he olvidado de ir a una misión gracias mister proper los ancianos me han bendecido esta es una me han dado poder calla llamar aliados robóticos no me conviene es una de las más chunguillas así yo creo ventaja que podía conseguir y no te y lo del pirateo también me viene mal por esos enemigos robóticos más hackers que va o no o no o venga encima vale tengo que hacer esta misión me da igual lo que haya aquí porque esto es un ovni pero es un ovni avanzado y utiliza la tecnología de escaneo más moderna para que garantice que la misión de la venger aparece jefe central bradford tiene las palabras sabes que decir bueno mierda así que eso esta misión hay que hay que evitarla y para eso a lo mejor debería intentar asegurarlo consiguiendo la tercera zona para poder elegir qué misión hacer y que sea esta la misión que nos quitamos porque como venga un ovni que garantizado nos hace la misión ahora mismo tal y como estamos la misión de del ovni creo que la fracasamos creo que perdemos que sabes por otra parte a lo mejor no es tan mala cosa porque ya hay un par de mod nuevos que querría meter en la lista de mods que he visto por ahí que ha salido uno que te salen tanques que el otro día estábamos hablando de tanques tanques de advent y tanques de x-con cuando matas al primer tanque enemigo así que eso sería interesante y se pueden mejorar y misiones con tanques y historias y misiones nuevas pero han salido unos cuantos mod nuevos porque yo que sé la comunidad de mods de x-con es que no para en la hostia pero esta misión es mala y hay que hay que contrarrestarla y no tengo amistad con ninguno estábamos creo que trabajando en uno de ellos pero no me acuerdo cuál lo de la experiencia yo creo que ya no merece la pena oh dios esto lo necesito necesito excavar 50 por ciento es mucho por ciento esto me da igual que no está mal pero bueno puedo vivir sin ello tengo los tiempos duplicados porque no me gusta mucho el reloj y no teníamos una nueva no considere lo hecho comandante a ver el dinero lo necesito adiós pero necesito le quitarme ese ovni de encima voy a excavar así que eso me dará dinero también el dinero este se puede quedar un tiempo aquí esperándome no se va a ir a ningún lado pero me parece que tengo que cogerlo antes del mes siguiente a lo mejor esto podría parecer una locura pero y si ignoro estos suministros cojo la energía y me voy a conquistar una tercera zona seguramente esta a lo mejor o esta para poder tener acceso aquí que tenemos una misión para bajar el proyecto avatar si nos hiciera falta ay dios también tenemos que mirar el mercado negro creo que estos suministros van a ser cincuenta y pico suministros o por ahí estos suministros voy a pasar de ellos son cuatro son tres o cuatro días que ya he perdido investigando pero la energía y todo lo demás es más importante me estoy jugando la vida lo que pasa es que voy a gastar suministros precisamente justo ahora porque me van a construir enseguida me van a construir enseguida las las armas magnéticas me las van a investigar que tenemos por aquí no me ha salido nada interesante aquí es una lástima tenemos un nuevo pistolero que me da igual y acelerar alguna investigación que no son investigaciones muy largas la es siónica a lo mejor me podría interesar pero cuesta un montón de datos hablando de datos hablando de datos ya que estoy voy a vender no me ha salido ningún arma me podían dar armas a la resistencia ahí que me vendría súper guay súper bien pero no se ha dado el caso hablando de datos tengo que ver cuántos datos me va a costar hacer el contacto con la nueva región y también quería haber dicho otra cosa que sí, que a lo mejor que se termine esta campaña rápido en derrota tampoco sería tan malo porque dentro de una semana el viernes día 21 sale ya Crastin Racing y en cuanto salga voy a hacer live stream de eso y voy a dedicar mi vida a eso o nada más durante una temporada por lo menos que lo sepáis ya así que a lo mejor habrá unos cuantos meses sin XCOM que tampoco estaría tan fuera normal ¿podría? vale, tengo muchas preguntas ¿puedo vender alguna de mis múltiples pistolas doradas? y tienen precios distintos ¿cómo es eso? son valiosas la hostia cuando consiga mejores armas a lo mejor las vendo de hecho tengo tres pistolas para vender puede que la cuarta esté por aquí en alguna parte pero se me está lagueando este menú una barbaridad no sé por qué creo que no me puedo permitir vender nada realmente no tengo muchos cadáveres porque en las misiones de represalia me parece que no me llevo los cadáveres o la última misión no me llevaba los cadáveres de ella wow, tengo cadáveres de celatis para parar un tren de estos si puedo prescindir de unos cuantos ya tengo hechos tres celatis no voy a necesitar mucho más alguna katana y ya está el oro es distinto tendrá menos menos kilates dios, no puedo vender casi nada eso es malo y las aleaciones es que ni las puedo tocar no, es... está prohibido este mes no hemos sacado nada en claro tenemos algunos pcs que no podemos utilizar todavía yo creo esto es absurdo todo o sea ese dinero luego lo voy a echar de menos el dinero que no voy a coger pero ya no lo voy a coger ni de coña podría comprar aquí suministros por 40 datos pero los datos los voy a dejar también intactos que se puede liar a ver esta es mi base principal ¿verdad? así que debería costarme lo mismo establecer contacto con una o con otra 80 voy a investigar nueva india seguramente aunque me da menos suministros el... mensualmente 10 menos me va a servir para hacer la la base esta y tiene acceso luego con aquí abajo ¿verdad? ah pues no me serviría para hacer la bonificación o si creo que no, creo que esto no conecta que lástima mmm lo malo es que Europa... digo me serviría para hacer la bonificación de Asia pero es que Europa también tiene una bonificación muy rápida de hacer y me va a dar ligeramente más suministros al máximo creo... creo que sí voy a hacer Europa entonces no me merece la pena si no conecto con... con Australia y eso bueno vamos a coger la energía pero como solo me cuesta 80 datos que lo que quiero decir es que me cuestan los mismos datos ambas voy a prescindir de 40 datos merece la pena espero espero vamos a por la energía y luego contactamos con los alienígenas de Raticulin y eso por amor de dios déjame hacer algo juego hostia mira 97 datos es... oh no es realmente necesario que ha hecho el VIP este por nosotros últimamente o sea un científico no me vendría mal pero es que hay demasiadas misiones y el evento era de abductores alienígenas pues vamos a tener que traer a gente del grupo B me dan 90 y pico 97 datos están bastante bien sobre todo porque acabo de gastar 40 y voy a gastar 80 dentro de poco para contactar pero personaliza al segador como quieres que te lo haga pero no va a ir a esta misión seguramente te lo digo ya bueno ya veremos pero voy a tener que traer no sé a quien tengo que traer como le personalizo rápido 1, 2 y 3 además lleva más caro no se ve la personalización este no es el menú rápido dime como lo personalizo y lo personalizo ya no, absurda muerte no concreta cuerpo ah no le voy a poder poner pantalones cortos me parece la personalización digo tiene mucha ropa pues yo lo arreglo la personalización de los segadores es distinta de los soldados normales hay un mod para hacer para poderle ponerte la misma personalización a los clases especiales que a las clases normales y viceversa pero no sé si es que he tenido problemas con ello tenemos un león haz a Claire no me acuerdo como es Claire además no sé si este tío es tía o es tío o tía o tío tía o tú que eres es hombre es hombre pero la personalización va a ser limitadísima y que nombre rápido ya di cosas todo de una pon un tocho de texto en el chat rápido no poco a poco ay no puedo importar personalizaciones ya hechas creo ninja ha hacendado hombre un poco si que lo es porque lleva es es reaper de estos con katana que en realidad no es katana que es una cuchilla normal lo que sea pero ala bandera no se nacionalidad no se puede poner porque es nacionalidad reaper así que eso eh voz oh wow solo tienen dos voces los segadores tengo que darme prisa llego enseguida cubro el terreno puedo llegar ahí no hay tiempo que perder no está muy lejos hay mucha distancia cubro el terreno que personalizaciones tengo siquiera le puedo poner cosas de adven en lugar de segador pero eso es todo eso es todo eso es todo amigos me parece que la personalización va a ser limitada tirando a nula tiene algunos ligeros cambios que se le puede poner le puedo poner presenciaciones de adven pero ya y lo de la cabeza a lo mejor sería lo que más cambiaría a ver le podría quitar el casco de los segadores pero no lo voy a hacer un segador es un segador ellos van a ir con capucha de segador y cara de segador así que la presenciación de la cara nos vamos a quedar sin verla si cancelo prefiero con capucha te digo la verdad el casco solo queda como raro este el otro es un poco ridículo es que si no estaba como con la cabeza así como suelta no conecta con el traje y quedaba extraño pero poca personalización vamos a poder hacer le podemos poner diseños de adven a ver que sale pero luego cuando mejoramos la armadura a lo mejor cambia pero bueno por ahora a ver le pegan lo mismo con cristo dos pistolas esta no queda mal del todo tal vez no se diferencia mucho honestamente y el equipo del torso pues no termina de encajar con el resto de la armadura pero que importa no hay no hay advent reaper extraño lo flota un brazo eh ya se le pasará no ahora creo que no pero algunas armaduras las los encajes encajan regular vamos eh quieres un mote porque este tiene mote me dejan cambiarlo no me dejan cambiar el mote esto es una tonta esta opción es una cosa que detesto y creo que si que tiene algún mod para desbloquearlo luego lo buscaré para incluirlo más adelante los brazos conectan regular no te voy a mentir no le puedo poner mote hasta que no suba a cierto nivel por determinar nada pero bueno por ahora más o menos está y luego le cambiaremos la armadura y cambiará completamente el diseño dios no me gusta nada los brazos pero cero eh es que no encajan y estos dos brazos son los mismos oye más todo ante los brazos parece que si encajaran pero luego no a lo mejor estos son un poco grandes pero quedan mejor entre comillas mira voy a dejar de mirarlo a ver a lo que íbamos porque estamos de misión tenía que venir Johnny y Archie que son otro equipo así decente que tenemos pero no pudieron participar en la otra misión porque era la misión de los guays y solo son medio guays oye que es verdad desequipe a todo el mundo no tenemos escudo no tenemos nada esta misión va a tener que tener mucho preparativo previo pero no os preocupéis ya se colgará a mitad de la misión así que todo lo que hagamos aquí puede ser en vano vosotros Romerales tiene muchas ganas de ir a la misión se ha recuperado ya el tío está en el límite de tener la voluntad bien o mal creo que vamos a tener que llevar un poquito de todo y a ver quién quiere ir con quién espérate tenemos otra posible pareja Valle con quién con Gonzalo está herido a que sí 37 horas que lástima subió de nivel y eso le dio voluntad a Romerales mira de hecho ya es sargento sargento de verdad ya no es sargento soldado raso o lo que fuera o cabo así que ahora tiene sentido buen trabajo pues llevemos a una cosa de forma aleatoria podría llevar incluso al reaper el problema del reaper es que creo que su arma no tengo la arma mejorada no sé con quién encaja curioso quién eras tú y la misión es solamente es moderada interesante concepto pero va a haber gente sin armas y sin armaduras eso puede ser peligroso tenemos ya un curandero técnicamente más granadas podría ser bueno y te llevas relativamente bien con lobo aureo no? pues mira yo creo que esto aunque tiene muchas otras opciones pero más granadas es más mejor el francotirador el francotirador su compañero ninja está herido por 37 horas mmm tonto el que lo lea hace tiempo que no te llevamos también quiere ser amigo de lobo joder macho venga si esto va a ser aquí a lo loco a traer a gente así al azar ayúdata no hace falta que lo traiga en esta misión tenemos un ninja de verdad vamos a meterlo venga a ver qué haces a ver cómo te portas aún te mueres ah mira y este puede ser compañero pues vamos no sé si tengo escopeta para ti eso es lo único qué más podríamos necesitar un francotirador que también quiere ser amigo de lobo mira el primero que se lo lleve pa' él a mí ya me da igual rifároslo lo que pasa es que no quiero meterle a la gente las armas de otra gente así que vamos a tener que trabajar un poco con los desechos para empezar no tenemos armaduras de estas los tres celatis deberían estar en el otro grupo a mí ya tenemos una escopeta hice dos escopetas me parece es verdad tú has tenido suerte ala a liarla luego le pondré la mejora lo primero es lo primero señor su escudo y la escopeta te la pones como objeto que eso funciona eh mira no nos sobra un celatis alguien alguien se ha desequipado pero el que se fue a sevilla perdió su silla pienso utilizar los objetos que estén disponibles vestimenta no te hace falta ya tienes un escudo que quita un huevo de armadura pero tenemos dos alguien se ha desequipado tengo un mod para que la gente no se desequipe pero aun así se lo pasan por los cojones a veces placas cerámicas y más granadas felicidades a reventar cosas y puntería 72 no está mal toma ahhh me parece que no voy a poder mejorarte nada toma y toma y reza lo que sepas ah lo que si que te puedo dar es una vestimenta tu eres relativamente importante hablando de gente relativamente importante hacker oh oh una granada de hielo también tiene dueño ya ahhh no queríais que muriera gente porque empieza a resultar una posibilidad las armaduras todas están ocupadas todas tienen dueño 70 de puntería el otro tiene 72 el otro tiene granadas tu no te voy a dar el rifle de pulsos úsalo bien y al otro le voy a dar si no tengo a nadie más que utilice rifle no pero es que tú no utilizas rifle espérate el de exsolt yo tenía un rifle modificador no hay... no... eso no está registrado en ninguna parte nadie te querería lo que sí que te voy a poner a ti es... una mira telescópica alguien es bastante probable que muera le puedo poner una bayoneta podía haber vendido bayonetas mierda no las mire que esto se vende por yo que sé veinte o treinta ya hubiera sacado algo de cuartos luego lo haré luego vendo esas bayonetas que no me hacen falta que le... me hace falta que le ponga esto un repetidor que cuenta como silenciador aunque no porque su arma ya hace esto de por sí ehhh... disparos fallidos no merece la pena no merece la pena cargador ampliado o autocargador reacción inmediata tampoco está mal se puede mover así que podría recargar y disparar mejor ampliado no es mejor el cuchillo para un samurai que va este ya tiene su machete lo que le voy a poner en lugar de que sea machete que sea ninjato pero va a tener que ser ninjato básica para que siga teniendo lo de ocultación la ventaja de ocultación tipo de munición por supuesto vestimenta no a toma por saco tú estás... relativamente listo hay algún objeto... puedes ponerte la granada de humo si quieres no la vas a usar de todas maneras lo que pasa es que la ninjato básica quita muy poco de dos a cuatro o algo así quita poquita poquita vida así que... a estas alturas no sé si va a hacer mucho y va a haber... lo que pasa es que va a haber sectoides abductores pero significa sectoides los alienígenas aducen a civiles y a resistencia del área pero... seguramente sean sectoides necesitaríamos gente que acuchille a ser posible y he visto que se han dejado una vibroblade por ahí pero... esto no es el mismo tipo de arma vaya... puedes ponerte la pistola de arma primaria? primera noticia porque ahora son seis una... dos... tres... cuatro... cinco... seis... mis pistolas doradas se multiplican vamos a hacer como que es una ventaja eh... tenemos el toque de midas y creamos pistolas doradas las pistolas que tocamos se convierten en doradas pero de menos calidad y por eso se venden por menos dinero tú te puedes poner lo que quieras de arma primaria incluso esto pero no te puedes poner la secundaria una vibroblade que juraría que teníamos por ahí mira... no seré yo quien lo critique toda una... incendiaria pero el caso es que acuchillar aquí sería... buena cosa el fusil tenemos alguno mejor sí... lo han dejado sin dueño pa' mí que se aguanten no sé por qué lo han dejado sin dueño será alguien que está herido pero esa gente no se debería desequipar las cosas pero me da igual ya alguien tiene que llevarse las cosas me da igual quien sea es más... teníamos un ceratip por ahí no... pues a la ceratip para ti y toma munición y luego el arma esa de vuelta pero se me va a olvidar que la tienes tú así que a lo mejor te la vas a quedar nadie que cure sí pero es que no le he dado todavía la curación botiquín de hecho todos los botiquín y el fulton lo han dejado tirado pero por qué? va a ser que cure pero no tiene... curar desde lejos o sea que poco vamos a hacer tú te vas a quedar con fusil normal me parece pero a lo mejor ya hay alguno por aquí con ventajas se te ve con cara de querer un fusil de asalto espérate voy a quitarle las ventajas que tiene este primero o te digo más a este le vamos a incorporar una bonita no puedo un segundo esto esto bayoneta avanzada por si resulta que estás cerca de la gente ¿sabes? y ya que estamos... si tenemos una medida telescópica básica por no utilizar la avanzada siempre le podríamos incorporar una escopeta u otro u otro lanzagranadas si por qué no que es lo peor que puede pasar y una culata para infligir daño más granadas en más mejor si ya lo decía mi madre así que ahora tenemos granadas y más granadas en el fusil también eso puede ser lo que nos salve solo una granada extra pero es una granada no puedo esperar a tener las granadas de fuego y esas cosas oye, ¿tú por qué estás sin... sin placas cerámicas? ¿sabes? como los locos de hecho, como casi nunca la gente que va con escopeta tira granadas aunque a veces resulta útil ¿te podría poner el Fulton por si las moscas? aunque a lo mejor va a haber que sacarte a ti con dicho Fulton no, te voy a poner una granada de fragmentación normal la gente que está cerca de vez en cuando tiene que quitar coberturas en alguna ocasión me ha salvado el culo pues... con esto de un bizcocho hasta mañana a las 8 creo que podemos ir para allá que el resultado sea bueno no lo garantizo ¿por qué esto no tiene un autocargador o una mira láser? pregunta aquí tienes tu autocargador no hay balas para mí es que hay clases que no sé si es que me voy a tener que meter en el INI y no funciona bien que no le aparece la ranura de munición técnicamente le tendría que aparecer la ranura de munición a todo el mundo pero algunas clases no tienen ranura de munición entonces tendré que añadirlas manualmente así que es una cosa que debería apuntarme para hacer ah, tú si tienes ranura de munición es que no quedan balas que estás pidiendo cosas que no hay el francoteador tiene prioridad el otro francoteador tiene prioridad y el tío que puede disparar varias veces que no eres tú tiene prioridad suelta esas balas ya tienes granadas en el arma, ¿para qué quieres balas? ojalá pueda disparar varias veces pero me vale el argumento, así que eso ¿tenemos parejita? ah, es verdad, un momento faltaba ponernos los colores oficiales del equipo que se me había olvidado ahora sí vais a ir a la moda el caso es que es un rosa que ya hay otro rosa pero intentaremos que sea un rosa más o menos distintivo hacen falta más colores aquí no te quiero mentir ese rosa intenso creo que es el distinto rosa al otro rosa que tiene el otro equipo o eso espero el otro era más claro ya este lo pondremos rosa con... rosa oscuro con rosa claro espero que se distinga y la parte del pecho no le cambia ahí se me ha olvidado el arma es que es... más que rosa es violeta yo diría ¿verdad? así es que se distingue más es más violeta pero a lo mejor no es del todo este violeta es que no coincide... pero a lo mejor este sí un 86 estoy de acuerdo los pantalones van a seguir siendo rosas sin embargo solo porque sí hay un 67 personalidad el arma no le puedo cambiar de color así que la vamos a terminar antes Mira, ah, que es verdad que le cambia el escudo también de color Eso está bien Tu color secundario solamente le cambia a esto No a los pantalones Bueno, aquí cada cual va como le apetece Luego cuando aumente de nivel a lo mejor le cambia los pantalones Cuando le ponga otra armadura mejor Si sobrevive, que no está garantizado Vámonos de fiesta, señores Todo el mundo tiene armadura, ¿verdad? Vámonos de fiesta Necesito aumentar el tamaño del pelotón ya Ocho soldados se me va a empezar a quedar corto Deberían hacerse bastantes enlaces a esta misión O morir unos cuantos Hay que hacer la criba Tenemos demasiados soldados Hay que quitarnos algunos cuantos de encima Como he empezado a comprar las mejoras de la base En una orden muy distinto Al que estoy acostumbrado Ahora se hace raro jugar sin tener La expansión de pelotón Y tener otras cosas distintas Las habilidades de los soldados no están Nuestros soldados tienen pocas habilidades Tengo muchos puntos acumulados Que no puedo utilizar Cuando los puedo utilizar es cuando se va a liar parda Ahora tengo un poquito de miedo ¿El VIP viene con nosotros? ¿O hay que sacarle? Bien El VIP viene con nosotros para empezar Eso es bueno Y he cogido al tío que se infiltra Por suerte Estos edificios están en una posición Que no me gusta ni un pelo Es grande Ah, ya sé Es un típico edificio Pero estamos desde un lado Que no estoy acostumbrado a verlo Vale Vale Habría que entrar dentro del edificio Yo creo que por aquí Va a haber fiesta Pero me gustaría tener información ¿Esta puerta está abierta ya? No me fío Voy a mirar Tiene para subir el pelotón Creo que tienes varios tendentes Ya, no Claro Lo que no tengo es la instalación Oye, ¿tú corres? Ah, no Tú corres, bien Vale Vale Estamos en la recepción Intentar Históricamente Cuando me he intentado infiltrar En estas misiones Y acercarme lo máximo posible Hacia el objetivo Sin alertar a la gente No ha funcionado Y he acabado alertando A varios grupos a la vez Me gustaría localizar pronto Al primer grupo Y empezar el combate ya No estamos infiltrados De todas maneras Lo bueno es que sabemos Que hasta aquí Podemos movernos Más o menos Con cierta seguridad Pero primero Tiene que ir el Ninja Lo que sea Esa clase Uff Tengo un francotirador No son los mejores Para estas misiones Porque se quedan Rezagados Y no van al punto de extracción Y luego es complicado Sacarles Creo que puedo llegar Hasta aquí Sin arriesgarme demasiado O eso espero Tiene buena vida El ninja No se puede decir Lo mismo del franco Si hay alguien Que no quiero que muera Por lo menos Es la parejita Que ya tenemos formada Así que Con un poco de suerte Sobreviváis Porque ya tenéis Parejita montada No por otra cosa Y lo que mola De esas cosas Es que estos Son cobertura parcial Podemos hacer Grupito Ahora si sale un robot Y nos tira una granada Unos micromisiles Pues la hemos cagado Tú Espérate Yo que sé Poneros por aquí Todos juntos En amor y compañía Y tú Quédate atrás Desde el escudo No pasa nada Y tú Agacha la cabeza Tienes 12 de correr Hay que recordar eso El bip Es solamente moderada La misión Con un poco de suerte Son solo 3 grupos De enemigos Eso es lo que Me gustaría Esto también es una puerta Que está abierta Tenemos poca detección Pero claro No sé dónde tirar Y va a haber Sectoides Supone Nos llegamos a ver A través de ahí ¿Dónde? ¿Dónde estarán? ¿Dónde andarán? Como pueden spawner En cualquier parte Como esos Como esos Celatis De la otra misión Y estamos en otra misión Por cierto En la que no Están delante De la ninja No, me parece que Lo que hemos detectado Aquí eran humanos Hablando Por eso se veía Lo de la alerta O eso creo Y creo que estamos En otra misión En la que no nos vamos A llevar cadáveres Necesito Deliciosos Cadáveres Por fin O a lo mejor Lo que hemos visto Es el área de detección Esta De la lámpara Un escáner Radar O lo que quiera ser Explorando Tenemos Queda claro A lobo Para poder hacer Zombies Eso es una cosa Que merece la pena Recordar Un zombie Nos puede despistar Mucho A las tropas enemigas No sé dónde meterme No quiero avanzar De más Por lo que pueda ocurrir Todos vamos a ir En grupito Y tú Yo qué sé Qué hacer contigo Honestamente Nunca sé dónde meterlos Franco Tirador Franco Tirador ¿Dónde pijo Te meto Como veas Alguien Te pegó Ven aquí Ay Dios Que no estamos Infiltrados Para empezar Celatid Se me había olvidado Que siempre tenemos A Celatid Para llamar la atención Pero es que ahora No quiero que llame la atención No cuando todo el grupo Se ha movido ya Humanos Veros por ahí Si yo me gustaría Quedarme en guardia Ahora Uh Oímos gente por arriba Oh ¿Quién tiene siempre vigilante? Creo que me parece que Archie tiene siempre vigilante Mira lo siglo tiene Uh eso es bueno Archie puede correr Y quedarse con el escudo Llamando la atención Y luego además Se queda en guardia Eso es buena cosa Lo que no es tan buena cosa Es estúpida gente Y estúpida detección Quiero infiltrarme Por aquí Se supone Que no voy a atravesar Ninguna puerta ¿No? Pero es que no veo A donde me está llevando esto Espero que haya alguna puerta ¿Está por aquí? Entiendo Oh dios mío Hola Sectoid adductor Oísmos las cosas Un poco más para arriba No esperaba para nada Que estuvieran ahí Me hubiera infiltrado Si no hubiera pasado Literalmente por el cuadrado De al lado suyo He corrido He corrido de más Tenemos lo que se puede definir Como un problema Que en realidad son tres ¿Ves? ¿Sabías? ¿Ves como no había que haberle puesto nombre Al soldado? Bueno Vamos a llamar la atención Con el Celatis Si puede ser Pero la cosa está complicada El francoteador no va a poder ni ayudar No en este turno En el siguiente Tal vez No hay garantía De que se vaya a quedar ahí fuera No voy a poder preparar el arma Si hago correr y disparar Tampoco llego Estoy a tomar por culo ¿Ves? Por eso no me gustaba el edificio No veo un pijo Si hago correr y disparar No llego a ver a ese soldado Ni de coña Tenemos guardia Después de correr Siempre vigilante Archie Déjame seleccionarte Anda Archie No te he movido ya, ¿verdad? Gracias a Dios ¡Uf! ¿Te gusta el riesgo? A mí sí Usa el dron de apoyo Pues eso no es mala idea Lo que pasa es que tengo que tener visual Yo creo Para poder usarlo Pero no sé si va a ser el caso ¡A la! A ver si consigues Distraer algún disparo Consigues atraer algún disparo ¿Tú qué? Tú nada Tú fuera Dron de apoyo Tenemos esa posibilidad Si quiera Tenemos la posibilidad Lo usamos ya No hay motivo para no usarlo ya Tienes escudos, ¿verdad? Tienes 7 de vida Por lo menos ¿Y cómo es que ahora solo tienes 11 de correr Si antes has corrido un huevo? Tenemos la ventaja de ocultación O algo Que corre más estando oculto ¡Joder! Hay que acercarse Pero es que está difícil Bien ¿Por qué no me deja cambiar de soldado? ¿Hola? Ok Ya sé que he visto un grupo nuevo Usualmente es lo que suele pasar Acercaos a la ventana No vais a poder hacer suda intenada Pero acercaos Y acércate con las granadas Desde aquí fuera A lo mejor Vamos a poder coger otra ruta Tú Ven aquí, por ejemplo Lo más lejos posible De la gente Y tú ya usaste un movimiento Para ayudar No me gusta nada esto Con un poco de suerte La Siempre Vigilante Matará a este enemigo Con suerte Siempre que se mueva Pero se tiene que mover ¡Oh! Ha fallado Muévete, muévete No se está moviendo No se está moviendo Pero Hemos desviado la atención Pero no está muerto Ojalá esta pura muerte Ese enemigo ¡Oh! Tienes una flor en el culo Que no te lo puedes tú de creer Solo vemos a uno Creo que no voy a activar la guardia Si me vengo para acá Vale Celatid Llama la atención ¿Qué paso te hemos sacado? ¡Hala! ¿Qué le habrá hecho el Pilar? Y sí Le debía dinero Buen Celatid Buen perro No vemos a nadie Ojalá viera ese sectoide A ver si con un poco de suerte Para la próxima Se asoma Y dejo el arma preparada Para él A mí me han dicho Que no te gusta Que te acuchillen El problema es que Mi ninjato Quita muy Muy poca vida La otra alternativa Es huir como un auténtico valiente Como el más auténtico De los valientes Y creo que lo voy a hacer Vamos a reagruparnos No merece la pena Ir a acuchillar Ahí al lado Que me estoy jugando Las castañas Y en el próximo turno Hacemos un zombie ¡Ey! Tenemos lo de recuperar vida Lobo aureo Cogimos la habilidad De restaurar vida Que no es la de Prender fuego a los enemigos Que siempre es más entretenida Pero en este caso Nos puede venir bien Te va a controlar Que me controle Si él cree que puede Nadie puede controlarme Uh Ah No llego con correr y disparar Pero me gustaría quedarme cerca Por si llegara En el siguiente turno Vamos a estar A la mercedes exceptoide Que muy probablemente Intente controlarnos mentalmente Ahora Deberíamos estar en rango Espero que con la escopeta Y con el ninjato Y con una granada seguro Para poderle poner remedio A esa situación En la que nos hemos encontrado Por un movimiento mal hecho No culpa mía Han sido múltiples factores Socioeconómicos Los que han dado lugar A esta situación No quiero señalar a nadie Pero la culpa es del nuevo Se ha ido a tomar por culo Qué cobarde Ocurre una cosa No tenemos unidad de infiltración Y ese sectoide Se ha ido corriendo No a ninguna parte A otro grupo de enemigos Seguramente al que oímos En primer lugar Ese sectoide no es tonto Ese sectoide se ha ido A llamar a sus amiguitos Os lo garantizo ya El siguiente grupo de enemigos Está aquí Con lo cual mi francoteador Ya no ve todo lo que Me gustaría que viera Y necesito dos movimientos Para poder llegar a ver algo Si no Yo he ido como un cobarde O sea como un valiente Y él me ha copiado la idea Pero con mucha honra Coge el objeto Tío Que te he puesto aquí A posta Sé que hay una pared a través Pero yo qué sé Confiaba que a lo mejor Podrías Con esa voluntad Seguro que no puedes Podría asomarme Con el sectoide Pero sé lo que me voy a encontrar Así que Ganas Oh mierda Ey No ha llegado a No ha llegado a Llamar a sus amiguitos Pero tienen que estar Por ahí cerca Pensaba que había ido Más lejos Bastante Camúflate con este tío Nadie te reconocerá Me acabo de dar cuenta De una cosa Que podría ser mi perdición Todavía no me he asomado Hasta ahora A esta parte del medio Y en esta parte del medio Suele haber enemigos Sin embargo No es el mapa Exactamente habitual Como recuerdo No recuerdo Esta carretera Y también Los respawn enemigos Pueden ser distintos Oye La zona de extracción Está relativamente cerca Es tentador Rusear con el VIP Pero Arriesgado Como le pillan Lo matan Ey Tenemos una ocultación De nuevo Creo que con un solo Sectoide Podemos ocultarnos Y necesito Información Del terreno Esto es lo que estaba Queriendo hacer yo Dame un zombie Y acercaos al Sectoide Pero a lo mejor Ahora se rebota Y nos pega O controla mentalmente Rusearle Es lo único Que se me ocurre Y tú Estás en una posición Completamente de mierda Pero por suerte Podemos aprovecharnos Del compañero Y su escudo No puedes coger los objetos No es mi prioridad Ahora mismo Lo cogeré luego Lo quería haber cogido Atrás de la pared Pero necesito una cobertura Antes que nada Buena guardia Buena guardia Ese tío Ahora sí tiene que estar Con sus amiguitos Seguro 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 Y ahora sí que voy a llamar La atención Con el Celatif Hola Enfermera ¿Quién está por aquí? Wow Sus amiguitos Están a tomar por culo Que a mí Me conviene No te voy a decir Que no me convenga Porque me conviene Pero solo por asegurarme Vamos a ver Si podemos Llegar hasta aquí Y volveré A correr directamente Que es lo peor Que puede pasar Seguro que no veo a nadie Vamos a mirar Por la ventana Por si acaso Míralos Míralos Mira el rango de detección Menos mal que con esta Tiene rango nada Uji Campeando el sitio Aunque son solo tres Solo es moderada Son adductores Pero es moderada Que son así Durillos Pero la misión es moderada Mira le han cambiado El diseño a la cara Tiene como Manchas Son más feos Todavía Claro que he dejado A esta en un buen sitio Para verles No tanto si se mueven Sobre todo si me muevo yo Y activo al grupo Se van a mover Y me van a ver ¿Cómo le ves atrás de la pared? Porque esto es una ventana El poder de los De pulir el cristal Para poder ver a través Es el futuro No preguntes Cómo han hecho esas cosas Yo tampoco lo entiendo A veces Hackeé a la torre No puedo hackear la torre Creo Además Sí podría Pero estoy muy lejos Además El hackeo Está en la defensa Aumentada del hackeo Así que Creo que No nos vamos a llevar Nada Es más Podríamos fastidiarla Macho Qué lejos está Ese tío No hay huevos A dispararle ¿Cómo corre tanto? Podría mirar la recompensa Pero ya digo Va a merecer la pena regular Pero vamos a verla Ok Tengo muchos PCS Tengo que comprar Tengo que conseguir La ventaja Para poder utilizarlos Ya De una maldita vez Corremos Todos Muy poco No hay Dios Que vea Hombre Sigo teniendo la ventaja De poder correr Y quedarme en guardia Que eso siempre Hay que tenerlo en cuenta Mientras no Olvarte a más grupos Me va a salvar La papeleta Correr y quedarme en guardia Por ahora Es la única forma Que he conseguido Quitarle vida Tuvi Tenemos un problema Esto está vigilado Así que Hay que matar A esa gente Antes de que pueda subir Por ahora Prepara la huida Pero esconde la cabecita Un poco Si puede ser A por él Esta vez no ha colado 19% Solo Joder Como corre No puede ser Está preparándose Para las olimpiadas Espaciales Deja de correr Cansino Esa es de aviso La siguiente va a matar Y cuidado No alertar al grupo O casi Si alertarle Por lo menos Uff No con la ninja Aquí Lo que si que puedo hacer Es Ponerme en un sitio Para campear A ese tío Con un poco de suerte Y sin atravesar ventanas Dime que no vas a pasar Al lado suyo Por favor Sería tentador Hacerle el derribo silencioso Pero no tengo las ventajas Así que nada Ven aquí Porque a lo mejor Voy a hacer que dispare A esos sectoides Y se pone Cansino Y así podemos alertar El grupo este Y empezar a disparar ¡Ey! Ahí estaban sus aliados Son cuatro grupos Pero son cuatro grupos Pequeños Aún así El abductor Está ya con ellos Que también Te voy a decir una cosa No tenemos Por qué matarles No nos llevamos Los cadáveres De esta misión Que yo sepa Vamos A jugar con la gente Que si quiere jugar Con nosotros Que son estos De aquí Y Quiero que quieren jugar Con mis jornadas Para empezar Chicos Preparar posiciones Ignorar a ese tío No quiere ser nuestro amigo Yo tampoco quiero saber Nada de él Pero si no los matas No se sube de rango Ya ¿Prefieres morir? O ¿Cómo Prefieres? Porque yo prefiero Que la gente Este viva Y no muere inútilmente En una guerra Sin sentido Hacía falta Subirte ahí arriba Le podríamos quitar Dos de vida Solo para joder Pero no creo Que merezca la pena Mira las probabilidades Del hackeo No lo veo No quiere hackear El tipo este No estoy en el rango Aquí estaría en el rango Y aquí también estaría En el rango Las probabilidades Te voy a decir ya Que van a ser pequeñas Ey Podría hackear al otro Solo para que se enfade Que no pienso hacerlo 26% y 15% Además dos ventajas De precisión Que bueno Ni de coña Vamos Puedes prepararte Para el hackeo Aún así Los porcentajes Van a ser Ni míos No merece la pena El tío de la escopeta Le hemos cerrado El paso Eso no ha sido Muy inteligente Pero bueno Francotirador Eh ¿Por qué no? Ya Ya que estamos ¿Ves? Ha merecido la pena Muerto se queda A lo mejor Incluso con un poco De suerte Este grupo No viene hacia mí Corriendo Sí viene hacia mí Corriendo Sí Esto es justo Lo que no quería Que pasara Oh no Voy a mandar a Zarty En plan suicida Están al lado De muchas cosas Que explotan Pero no llego Ey muchachos Tenéis droga No tengo visual Aquí dentro Y esta puerta Está abierta Se habrán movido No lo parece No llego A la cobertura Solo se vive una vez No los veo Ah mierda Aquí hay granadas Que tirar Pero están justo Debajo del sitio Que no debo granadear Claro que si Bombardeo este sitio Siempre me cambia En el sitio De Creo que me cambia En el sitio Donde vengo Zombie Ves para allá Pero pasa un poco Mirando por aquí Porque si ves Y activas a este grupo Te lo voy a agradecer Ese grupo está muy lejos Para hacerme nada Ahí Quiero que salgan Para bombardearles Con un poco más De seguridad Hola Salir de ahí Anda Gracias Buen trabajo Toma tu premio Oh wow No esperaba acertar Un 50% Yo quería Granadearles Si te digo la verdad 43% No me gusta Ese número Esto es un 100% Este edificio No me gusta Plaga Bueno Solo dos de daño Ya mejoré las granadas Ya Estoy investigando El cadáver Que ha sido De la música Andando Compañeros de equipo Juntitos Y en guardia Zombie Que he hecho con un zombie Así El zombie ha sido El que ha alertado A la horda Tú Espérate Un protocolo de combate Podría matar A este mamarracho Así que creo Que lo haré Una muerte garantizada Es una muerte garantizada Y menos balas Que gastamos El resto de gente Se puede quedar en guardia Me preocupa más este Aunque el porcentaje Sea menor Tienes que ir A la zona de evasión Tú también Ese es el problema De los francotiradores Tenemos que Wow Hemos roto Todas las escaleras Ha merecido la pena Ha merecido 100% la pena Ya lo creo que sí Ah, es verdad Que tú sigues aquí Pues Se ha vuelto Un poco más precaria La situación Pero podrías Venir y acuchillar Aquí, eh Interesante Dime cuánto porcentaje Tenemos en realidad 62 Es que la escopeta De lejos Tampoco puede hacer tanto Pero prueba 6 Interesante De 5 De 5 a 7 No es 100% seguro Derribo silencioso Debería hacerle más daño Pero no sé Pero no sé si tengo Esa ventaja No, sigue siendo De 5 a 7 Vaya ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Lo peor que puede pasar Es que falle Y me vea Aunque no debería ¿Qué cojones? Oh, mira Ha fallado No, ya sé Que no puede pasar Es justo Lo que estaba diciendo Que esas cosas No pueden pasar Oh, venga Ya no lo ves De verdad Voy a la posición Designada Es que Aten guardia Y que sea lo que Dios quiera Tampoco depende De nosotros Ahora mismo Ya Espero que no disparen A esta Que es importante Pero nos acercamos Al punto de huida Ahora estos dos Oh, no Está stuneando A mi cebatir ¿Qué voy a hacer? No le ha dado Eso no me importa Me importa más el otro Además aciértale Mujer araña Se ha quedado encima De la caja de verdad Se están burlando De nosotros No nos tienen respeto Buen trabajo Ahí te he visto a Bill Esto Uh, revivir zombie Más tonto es él Vale Vale No nos preocupamos Estamos a rango De acuchillar Y ahora sí Que vamos a acuchillar Al enemigo A que sí A que esta vez sí Los puertos no descansen Los alienígenas Han encontrado La forma de controlar Sus mentes Oh Vamos a pegarle Al otro sectoide Que no se confíe Tonto Buena hostia A ver Segunda y última Oportunidad De hacer algo En esta partida Acuchillame A este Bicho Por favor Gracias Así mejor ¿A ser el mensaje De los zombies A estas alturas? Sí Si es que Es que como salen Tantas cosas Y tantos tipos De enemigos Y esas cosas Creo que podemos Matarlos a todos Probemos Es experiencia Y ahora sí El francotirador Va a dedicarse a correr Aunque honestamente El francotirador Ahora Mismo Qué cabrón Estos sectoides Al morir No sueltan El zombie Eso es Nuevo Y no lo conocía Fíjate Qué cosas Iba a decir Tú tienes que correr Pero me parece Que él va a disparar Este zombie Ya correrás después Siempre estoy acostumbrado A matar al sectoide Y dejar al zombie Tranquilo Porque el zombie No me va a hacer nada Pero De repente Mis prioridades Han cambiado De vez en cuando Te ponen las cosas En perspectiva Y dices Pues a lo mejor Sí voy a matar A ese zombie Sí Ese sectoide Tiene mucha gente Con quien jugar Pero Pero Yo no me fío Del todo Podemos hacer una cosa Tenemos un cóctel Molotov Que yo creo que al zombie Le va a estar muy bueno Y garantiza su muerte Y la granada Se la tiro al otro zombie Si puedo O sea al otro Mira lo que está muerto Se la tiro al otro tío Lo que no sé Si voy a llegar Yaja Ven pa'ca Me falta un poquito Así Ejey El micromisil este Llega ligeramente Más lejos Hay que buscar el pixel Pero bueno Le quita cobertura Que me vale Y siempre A lo mejor Lo puedo hackear Oh No me lo puedo yo De creer Te has quedado A uno de vida Por favor Cuéntame más Le estamos flanqueando Pero Es que no me voy a poner Ni en cobertura O sea No me hace falta Si lo quieres pa' ti Si no el dron El dron es garantizado Ala Más burro Que los del arao De verdad Que poca delicadeza Mira como se hace Así se hace Y ahora Vámonos corriendo Antes de que vengan refuerzos Tú la primera Vamos Pero te puedes ir ya No me digas más Ahora vámonos Y seguramente vengan refuerzos Me gustaría coger esa recompensa Pero No sé si voy a poder ¿Quién es el que más corre De todos vosotros? Tú con el escudo ¿No? Que te quita movilidad Eso te lo garantizo ya Y no veo tus estadísticas No sé por qué Once Ven para acá Pero no termines De huir todavía Que a lo mejor Aún hay que volver Para atrás Refuerzos No refuerzos Ojalá el zombie Pudiera coger las recompensas Se va a desvanecer En un turno No voy a llegar Ni con el que más corra Eh Bueno Pues no podemos hacerle nada Vamos a intentar no pisar el fuego Y vámonos Diez suministros merezables Todo lo que Todo es bueno Ah un momento Esta está muy cerca Y por supuesto Se queda un cuadrado De llegar Dos realmente Como no puede ser De otra forma Pues ya está Vámonos de aquí No está muy lejos Sin embargo La recompensa Si está muy lejos Ya estoy El francotirador Mientras está en su casa Tomándose un café Hay que traer A ese francotirador Ya estoy El zombie Que salga ardiendo Me da igual Ven por aquí mismo Ni coberturas Ni nada Y ni recargar Tampoco Hay que llegar Hackeando Puedo mejorar Estadísticas Que da igual Con lo de Con la desventaja Del doble De pirateo Es que da igual El hackeo Si mejoramos Mucho Los robots Y aún así Va a ser complicado Lo bueno Es que pronto Podremos mejorar Los robots Creo Primero los que están Más lejos Quiero garantizar Que todo el mundo Puede huir Vale Creo que todo el mundo Puede huir Aquí no nos vamos Sin todos Incluyendo al zombie No nos han tocado ¿Verdad? Ha sido perfecta Después de ese inicio Tan malo Y desconcertante Ha sido misión perfecta Con el equipo Z Vámonos zombie Que nos esperan En casa No El Celatid Se queda Un cuadrado De huir Podría generar Otro zombie Pero Vamos zombie Mira como sube el zombie Se agarra con el pene A la cuerda Vámonos Celatid Ah no Si el Celatid Ha cobrado Pero el Celatid No cuenta Ah mira tanques Joder Va de tanques La cosa Es que el otro día Hablamos de tanques Y hoy he visto Que hay un mod nuevo Que mete tanques En el juego Y hemos visto Un tanque Ha descubierto Un tanque viejo Abandonado Del ejército Apenas Está Se mantiene Intacto O sea Apenas mantiene La forma Con el óxido Probablemente Destruido Por un sectopo Después de la primera invasión Dentro encuentras Un SFP Que no voy a utilizar Guay Malditos tanques Yo quiero tanques Claro Impecable Parece una postal Y Archie El El más sufridor No dejaré que maten A la Ninja Barra Eso ¿Cómo se llaman? Segadora Foto No me lo esperaba Si te digo la verdad Que esta misión Fuera ser también Tiene que morir gente Ya Alguien tiene que morir Tenemos demasiados soldados Hay que hacer criba Quien no valga Que se muera Y casi consigamos Matar a la Segadora Pero no ha funcionado Ahora me dejarán 5 segundos Para que pueda hacer cosas En el mapa del mundo Porque sería un detalle Subidas de nivel Grupos No parece que haya amistades Peligrosas O de otro tipo Pero científicos Científicos es mejor investigación Y pronto Excavaremos agujeros El granadero ha subido Pues no ha tirado tantas granadas Pero ahora son ligeramente mejores Al máximo Felicidades Wow Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Nadie quiere Enlaces con nadie Ni nada Madre mía Que sosos Posea Vosotros sabréis Vosotros os lo perdéis Mientras la investigación Del laboratorio Está en marcha ¿Verdad? Si, si lo está Estamos investigando El mutón Y le quedan 15 días Que parece mucho Pero no es tanto Y guardemos Por si las moscas Ahora Lo que estaba diciendo antes Tendremos 5 minutos No pido más De paz Y asueto No quiero los suministros Gracias O sea, si los quiero Pero por otra parte No los quiero Os datos también los quiero Pero por otra parte No los quiero Yo quiero chupar la energía Lame esa deliciosa energía Uf, menos mal Bla, 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 bla Digo, estamos haciendo Operación encubierta, ¿no? Como hace tanto tiempo Que la mandamos Ya no me acordaba Espero que sí Como no aparecía en la lista Esto That is good Lo que tú digas Preciosa Fusil magnético Escopeta de metal Muchas cosas Muchas cosas Y algunas hasta buenas Y estos son los blasters Lo de curar vida De los farmacéuticos Mejorados Parece una pistola Héroea Ojalá tuviera un gráfico distinto Pero bueno Básicamente es una pistola de dardos Pensad en eso Que cura a la gente O envenena al personal Y ahora cura más Cuando la cree, claro Y la equipe Escopeta incorporada Del carñón Pero mejor Pero magnética Los celati de MK2 Dios, tenemos que hacer Un millón de cosas La escopeta recortada Magnética Los cuchillos De aleación De lo que quiera ser Los cuchillos lanzables Mejorados también Su fusil Bulpu La pistola La escopeta La escopeta contaba Como arma normal Suele contar Como otro tipo de arma El fusil, claro Y una tecnología inspirada No hay dinero para todo eso No, si ya lo sé Que no hay dinero Para todo eso Y también tenemos que Investigar las armas Gauss Que son El El arma Tocha Y el Rifle de francotirador Y la Sionica Está también por aquí Pidiendo paso Y todas las autosias Las autosias Básicamente Lo van a hacer El equipo B Del laboratorio Secundario Porque no hay tiempo Para tantas cosas Y esto está inspirado No me hace falta todavía Pero cinco días No es nada Merece la pena Tú que no supongas nada Y calla Menos suponer Y más trabajar Bueno, pues vámonos Mira Está libre Perfecto Te voy a dar trabajo No te preocupes El escudo mental Tampoco te crees Que va Hay que desequipar Los Celatis Si queremos hacer esto Propongo Hacer una limpieza Otra vez Y mejorar Lo primero Los tres Celatis Tal cual Porque tres Celatis MK2 No es Moco de pavo Y tardan poquito tiempo En mejorarse Mi propuesta Es la propuesta Que hice hace tiempo Escuadrón Muchos Celatis Más Celatis Más mejor Más gente Que reciba balas Por nosotros Es Es Muy Muy bueno Luego tengo que volver A equipar a todo el mundo Pero tenemos más cuantas Armas láser Las magnéticas Pueden esperar un poquito No mucho Pero un poquito Y Hay tantas cosas que hacer Pero Va a merecer la pena A la larga Y lo voy a hacer Señores Como demonios Ay Podría haber puesto el mod Para poner No puedo desequipar A todo el mundo Tan rápido ¿Quién tiene los Celatis? No Celatis Mira como da vueltas Solamente Realmente me hace falta Desequipar los Celatis En realidad Así que Cojamos los tres Celatis Y quitémoslos A todo el mundo Uno tenía el francoteado Que acabamos de utilizar Ya Pero al fin y al cabo Voy a recorrer A todos Porque no sé Quién tenía el otro Celatis Que son tres Mientras todo el mundo Pueda ¿Por qué estás cruzando Las piernas? Míralo Sexy La postura Este bug no lo conocía Se está inclinando Cada vez más De hacia el lado Soy yo Bueno, sí Tenía Celatis Que no me he fijado Con la tontería No Y vuelve a ponerte Tus armas doradas Necesitas tus armas doradas Aquí hay otro Celatis Falta uno Que lo debería tener Franco tirador ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y cómo no has subido de nivel? ¿No has matado alguno? No Palle no era Tú Y no te voy a mentir Esto te lo vas a quitar Tan bien Porque no te pertenece Le pertenecía a Palle Que ha decidido quitárselo No sé por qué Tenemos Celatis Lo primero es lo primero Uff Ah, no, perdón Ah, menos mal Que esto cuesta Muchos menos suministros Digo, 100 suministros Por cada uno ¡Qué dolor! No Cuestan 25 El dolor es bastante Más mitigado Y tres Y la tentación de crear Un cuarto Celatis Está ahí Pero a lo mejor Lo dejo para lo último Si me sobra el dinero Y si veo qué tal Las armas No os preocupéis Que no se me va a olvidar Por orden de importancia Tenemos más gente Que utiliza fusil Así que lo primero El fusil Siempre Fusil magnético Bienvenido La hoja de arco Podemos pasar de ella Solamente tenemos una persona Que utiliza la recortada Y apenas la utiliza Así que prioridad Bastante baja La pistola magnética Tengo curiosidad Y tarda poco en hacerse Este no me importa El steam blaster Es importante Subfusil Tenemos un par de medicastros Venga Para adentro El steam Lo he creado ya ¿Verdad? Sí Vibroblade Tenemos una ya Ojalá tuviera El personaje Que pueda utilizar Este arma Este arma mola un huevo Si no lo vamos a poder ver Escopeta incorporada Para las armas magnéticas Escopeta magnética Incorporada Esto Es una delicia De ver Es un escopetazo Muy interesante Pero No tiene tanta prioridad Por ahora Aunque me pese Machas No estoy utilizando No suelo utilizar Pero a veces Mola usarlas Talón Ya tenemos La cimitarra No la podemos mejorar Todavía aparentemente Puedo construir esto Y ahora Estaríamos hablando De las armas De Oye Armaduras A lo mejor Debería construir Alguna también Vamos a ver Armas El guanterete a tres metas Ya tengo dos Por algún motivo Yo creo que se ha duplicado Tengo que anotarme Para cambiar el mod De lo de A ver si el otro mod No da duplicidades Más fusiles Tampoco es mala idea La bullpup No está mal Además Usa gente El cuchillo escondido de iones No lo utiliza nadie Ahora mismo Así que no lo voy a crear Decirme que he creado La escopeta de metralla He creado la escopeta de metralla No he creado la escopeta ¿Cómo he podido no crear La escopeta de metralla? Es que soy gilipollas O me pasa algo No os preocupéis Que lo soluciono ahora ¿Cómo he podido verla Y no hacerle click? Inmediatamente Luego hacemos otro segundo fusil Yo creo Porque tenemos muchos fusileros Pero bastantes Y ahora Hacer alguna armadura No puedo hacer ninguna armadura Por los cadáveres de soldado De Adven ¿Cómo lo detesto? Menos mal que no vendí ninguno Ah Los cadáveres de soldado De Adven Son una putada En este Con estas mods Pues creo que voy a crear El cuchillico ese Que le No El Mag Talon Perdón no El Mag Sorti Si lo encuentro La escopeta esa Yo creo que De perdidos al río Un Celatid más Básico Que luego se convertirá en Celatid guay De nivel 2 Que es guay Y un escudo mental Y ya está El escáner Ya digo No gasto yo de eso Otra gente Lo utilizará Con buenos resultados Ah yo no Y 19 días Guarda dinero Para las instalaciones Ya lo estoy haciendo Pensar que además Todavía tenemos la entrega Del mes Y En 4 días Vamos a llevarnos Algo de dinero Por retirar escombros Que eso también Nos da un poquito de dinero Ahora sigamos Lamiendo la energía Pero ahora mismo Ya tenemos cosas que hacer Para Sen Espero que se divierta Menos mal Pensaba que digo Otra misión Ya no Por favor No tengo soldados Están todos cansados Traje de araña Esto también es bueno Esto para mi francotirador Va a ser Mua Es más Oh no Oh no Un momento Que es que esto ya no funciona Como antes No 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 está construido El conector craneal Todavía Dios mío No ha dado tiempo A construir el conector craneal Aún Manda huevos También cuesta un huevo de tiempo Es que pasa una cosa Vamos a hacer una prueba Que uno de los mods Que cambian más cosas Cambian el funcionamiento Del campo de pruebas Hemos Investigado Cómo Construir la armadura Pero no hemos construido La armadura Ahora habría que construir La armadura Por suerte Chuju No me pide Estúpidos cadáveres De soldado de Adven Así que podemos tener Armaduras De movilidad Un par de ellas Y adiós el dinero Ahora una de ellas Me gustaría Hacerla rapidito Es más realista 100.000% De verdad Ahora Que no me conviene También ¿Dónde están? Un momento Ah y claro El problema es que Como es un mod Distinto No está integrado Con el mod De las tiempos De construcción Porque no está pensado Que el traje de araña Tiene que construir Los en Sino que lo construyen En el taller Así que ahora Las armaduras Son instantáneas Las trajes de araña Por lo menos Eh Fíjate tú Qué lástima Pues sabes qué Honestamente Ahora es mejor Pero Un poco cheto Sí Pero No habéis visto nada Como os chivéis Me cago en todo Se va a liar parda No habéis visto nada De nada No ha subido De nivel Nadie Ey Oh sí Es verdad La construcción De los relé de energía Esto va a venir muy bien En este mes Que entrante Va a costar menos Construir al relé de energía Que por fin Lo voy a poder construir Dentro de poco La pregunta es ¿Qué tenemos este mes? Quiero esto Pero tengo que mejorar La amistad Con la gente Pero quiero esto Eh No merece la pena No merece la pena Sí merece la pena No merece la pena No puedo ocultar templarios Porque no soy su amiguito Ah mierda Quiero esto Cualquier ataque triturador De XCOM Inflige al objetivo Una trituración adicional De más uno Cualquier ataque Triturador Pero es que hay una cosa Que no sabéis El rango máximo De las armas ¿Vale? El rango Que quedaría un poco Por debajo De las armas De los elegidos Que sería el coil Tal y como he configurado Yo los mods Esas armas Trituran ya Uno de gratis Por lo tanto Triturarían Dos Y además Konig tritura Es verdad Así que esta ventaja No parece tan buena Pero sí lo es Porque todo el mundo Que tenga esas armas Trituraría Un huevo Y los enemigos del final Todos van a tener Armaduras seguro 17 días ¿Cuánto tiempo Queda para la entrega? Porque quiero empezar A ir a por el elegido 15 Por supuesto que es 15 No puedo hacer ambas cosas Y siempre estoy retrasando Lo de ir a por el elegido Y eso Me va a acabar Mordiendo en el culo Tengo una Espérate Tengo una idea Y puede que buena ¿Cuánto me cuesta la mejora? 4 de energía Mierda ¿Cuánta energía Voy a conseguir? Voy a esperarme A ver cuánta energía consigo Porque si puedo hacer esta mejora No tengo dinero Mierda Nadie más puede darme Gracias Nadie más puede darme energía No Mierda Estúpida energía Se pudiera hacer una segunda Investigación a la vez Me falta uno de energía Taller Taller Perdón A lo mejor necesito hacer una investigación Pero me parece que luego había una mejora También aquí Que podías desarrollar Que te daba energía la nave Pero creo que había que hacer alguna Creo que tenías que investigar el aéreo antes O algo de eso Ah ¿Por qué poco? Porque si consigo mejorar el anillo de resistencia Para poder enviar dos investigaciones a la vez Hago ambas cosas Hago la ventaja De orden de la resistencia Y empiezo a dar caza al elegido Y ambas cosas duran 17 días Que es ligeramente más Que el cambio de mes Tío No puedo retrasar tanto el dar caza al elegido Pero es que esta ventaja Va a merecer la pena A la larga Bastante a la larga Pero acabará mereciendo la pena ¿Quién quiere irse de misión? ¿Quién quiere ser amigo de quién? Ah, un momento ¿Qué estoy pensando? No, vosotros dos Los locos de los que no se puede fiar nadie Vamos Marginados para siempre Acabaréis siendo amigos por huevos Casi se me olvida Los tíos estos perfeccionistas Anda y que les den Uff Uff Posibilidad de emboscada Uff Moderado además Y esto reduce el... No me importa que resulten heridos Pero si me emboscan Podrían morir Pero creo que la misión sigue estando cumplida Adelante mis valientes Creo que esto ya me ocurrió en una ocasión Y creo que aunque pierdas La misión sigue dándose por cumplida Lo que pasa es que mueren Pero eso me da igual Porque no son de fiar Los míos harán todo lo que sea necesario Así que no es todo lo malo Dios Cómo mola odiar a la gente Da satisfacción Odiar es bueno Dejar que os consuma el odio Venir al lado oscuro Suministro 115 Eso es bueno Seguir sin poder hacer el red de energía Eso es malo Gente al bar Siempre los que estén primeros ¿Por qué tanto odio? El odio es bueno Lo que es bueno es empezar a escarbar aquí Que las excavaciones este mes Además deberían ir ligeramente más rápido Sí, sí, sí Iniciar excavación 40 días Jopi ¿Quién no está haciendo nada? ¿Quién está haciendo como que está haciendo algo Pero en realidad no está haciendo nada? Tú aquí esto va a tardar tiempo A tu casa Y por cuando digo a tu casa Digo acabar este agujero 27 días 27 días Más el tiempo En hacer el red de energía Déjame Lamer La energía Que mira Tenemos Está La mitad de los De las salas Desahuciados Todos No hay huevos A hacer nada La radio Sin embargo En un día estará hecha ¿Y el laboratorio este ¿Cómo va? Quiero mis jornadas mejoradas Gente Vamos Que no os veo Ponerle entusiasmo Me cago en Espera un momento Que además tengo que vender Las bayonetas Que puedo hacerlo Que son 3 de energía Que no son 2 Como pensaba Que son 3 Me falta el dinero Pero Pero Me faltan 50 de dinero Creo que puedo venderlo A base de bayonetas Podemos hacerlo antes del mes Por una vez Van a salir las cosas bien No lo diré muy alto Porque el juego se va a petar En cuanto lo diga Pero no dejéis que se entere Tengo bayonetas ¿Quieres bayonetas? Tengo un puñado de bayonetas Que no quiero Quítamelas de las manos ¿Dónde están? Puedes quedarte un par de cadáveres De purificador de Appen Si quieres también Eso sí que creo que no se utilizan Para tanto ¿Alguien ha visto las bayonetas? Yo no las veo Veo las potenciadas Tengo 9 potenciadas No me hacen falta tantas Además luego hay unas bayonetas Potenciadas mejores todavía Pero ¿Y las normales? El orden alfabético Está pasado de moda ¿No? Aquí están 13 bayonetas ¿Para qué quiero 13 puñeteras bayonetas? No me dan nada más que bayonetas En las cajas Oh Se acabaron las vacas flacas Oficial Es más Puedo vender más bayonetas potenciadas Todavía seguro Porque total Las armas láser No se le pueden poner No las encuentro Ahora no encuentro Las potenciadas ¿Ande andarán? Aquí están Me quedo con 4 Por si acaso 4 creo que me Estoy montado En el dólar No pero Casi sí Podemos hacer cosas Calla No tenemos más capacidad Lo que significa Que no podremos Ampliar nuestras instalaciones Hay un problema Que se me ha olvidado decir Si quiero Tener Más operaciones Encubiertas Tengo que poner Un ingeniero Había olvidado Ese Sutil Pero importante Detalle Tienes ingenieros De sobra El agujero Que estoy excavando Para darme energía No opina lo mismo Tendré que dejar En pausa Esta excavación Esta excavación Es menos importante El de 7 días No El de 7 días Precisamente Quiero que se haga En 7 días Porque si quito Un ingeniero Son 14 días Puedo tener En 7 días Dos ingenieros O uno ahora Y el otro en 14 No merece la pena Gracias a Dios Estamos en línea Tras las líneas enemigas Aquí el problema Es que tenemos que llevar Lo bueno es que puedo Quitarme la emboscada Que eso siempre es un alivio Pero tenemos que llevar A gente importantilla Esto sería una buena pareja Para llevar Pero entonces estoy Sin farmacéutico Para la siguiente misión Y es Mi única opción Puede que no Ay pero Gonzalo Lleva sin participar Un montón de tiempo Pero es la mejor De las opciones Gonzalo Te toca Porque No claro Conchi está herida Esta es la mejor Que puedo hacer Sin prescindir De un curandero Gonzalo va Con Palle Con suerte A lo mejor Subéis de nivel Y luego Tengo que llevar Una tercera rueda Al final No me hiciste amigo Al que lleva Monóculo ¿Eres amigo De alguien Al final? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Es que me parece Que todavía no has conseguido Que seas amigo De nadie ¿O sí? Es que no eres amigo De nadie Creo que todos Querían ser tu amigo Pero he mandado a gente Que realmente Solo tenía amistad media Y entonces Todavía no No hay química Creo que voy a llevar Al tío este Porque no me fío Tampoco mucho de él Así que Ala Arreando Pero esa influencia Va a ser muy buena No va a llegar A tiempo Para este mes Pero bueno Ahora Es oficial Estamos sin energía 0% de energía Podría poner Otro ingeniero Ahí a lo mejor Pero Nada Estamos de ingeniero Regular A lo mejor Un cuarto hueco En el taller Tampoco será Ninguna locura Pero claro La energía Sigue sin dar Si es que Contactos Dos de dos Perdóname ¿El mínimo De contactos No era tres? Ninguno No me digas Que el máximo De contactos Es dos Que me destruyes Ouch ¿Recordáis lo del ovni? ¿Qué pasó? Eran tres Ya lo sé Pero ahora son dos Eran tres Antes eran tres ¿Por qué ahora son dos? ¿Es por la energía? No debería tener Nada que ver ¿Verdad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado Con mis contactos? Antes No podía haber Establecido ¿Estáis seguros Que antes tenía tres? ¿Qué acaba de ocurrir? No será El evento oscuro Ese oculto Oh Oh Ok No era consciente de esto Asignar nuevas apariciones encubiertas Me quita Un contacto de la resistencia Wow, esto antes era gratis Con la red digital Tenía dos mejoras a fin de mes Y aparte podía contactar con dos personas Ahora cuesta Dos veces y medio Cuesta el doble de energía Y te quita Un contacto de resistencia Hay que pensárselo bien para comprar estas ventajas Antes era Venga, tres misiones todos los meses Venga, fiesta, todos los días son fiesta Ahora Dios, cuesta A ver, tiene sentido En cierta parte, pero jo Molaba más cuando Cuando pastábamos por verdes prados Y eso era súper barato Y el que he puesto estos mozos soy yo Pero ese detalle lo desconocía Lo pasé por alto Porque ahora nos jugamos Que no aparezca la misión del OVNI Y si no aparece la misión del OVNI ¿Qué hacemos? ¿Morir? Porque Está la cosa jodida Y vamos Antes de un mes No tengo yo hecho la bobina de energía Ni de coña Y por lo tanto No tengo más ventajas en mis soldados De la instalación de defensa Ni hablamos ¿Qué haría el zorro? Bueno Entonces Ha cambiado el orden de las cosas Ya no puedo establecer contacto Así que ven con papi y suministros Los datos los cogeré después Para seguir guardándolos en el cajón De no contactar con la gente Buen trabajo, ¿sén? Vamos a resolver una duda Una duda Importante Cruzar los dedos Evento oculto Ok ¡Oh, hijo de perra! Ha ocurrido exactamente Lo que no quería que pasara La misión del OVNI No está aquí Esto no quiere necesariamente decir Que el mes que viene No pueda volver a aparecer Para volverla a contrarrestar Es la primera vez que aparece el OVNI Salvo que estuviera en la misión oculta antes Que sepamos Es posible que aún vuelva a aparecer A ver, rondas incendiarias Es una putada Todo lo que queráis Pero el evento oculto podría ser cualquier cosa Incluso otro OVNI Así que con esto puedo vivir No me quiero quedar con la duda De lo que es el evento oculto Es una misión difícil Vamos para allá Pero La dificultad es difícil Eso significa algo, ¿no? No tiene por qué Esto es al azar Y hay fantasmillos Así que mira que bien Pero no voy a hacer esta misión hoy Ahora No quiero que me vuelva a pasar Lo que ya me pasó el otro día Vamos a dejar la misión preparada Y vamos a ir Pero en el primer turno voy a guardar Y lo dejamos ahí Ahora No, antes de nada Antes de nada Sácame de la duda Bien Tenemos los tres Celatif No tenemos ningún arma magnética Pero están los tres Celatif Y eso Es una buena cosa Porque podemos contar con ellos Ahora sí vamos a la misión Estoy pensando Si había enviado a la gente A las misiones de De infiltración Si están todos enviados Vamos para allá Fuera todos Y vamos a equiparos bien Cuando digo bien Digo regular ¿Quién está disponible? ¿Esta pareja está disponible? Bueno es saberlo Ah, y tenemos la granada de hielo Eso también va a ser buena cosa Porque Posibilidades de elegido Medianas Tirando altas Farmacéutico Te podemos llevar Sí Tú has recuperado Básicamente toda la voluntad Así que Vienes A ver Todavía podría mostrar Al pistolitas Pero ¿De quién quieres ser amigo? ¿De lobo? ¿Tú también? Pero de mentira Porque luego nadie se hace amigo de él Además está de misión Creo ¿Dónde está lobo? Aquí está lobo Cansado No puede venir El grupo este tampoco puede venir Más curas Podría venir yo Pero mi clase no me gusta ¿Sabéis qué? Ascendidos al grupo De los semi-wise Contaré con tu escudo Y con tu Rifle Y ahora ¿Quién más? Si no vino Está disponible La infiltración Está disponible Y otra escopeta No No En todo caso Llevaría Hombre Llevo dos curas Una hora Recuperando voluntad Y sin embargo Tienes solamente La mitad de la voluntad ¿Pero qué te ha pasado a ti? Guau No vas a la misión ¿No? Digo A lo mejor Te llevo Aunque sea sin tu pareja Ni de coña Vamos Una hora en el bar Que le queda Pero tiene que recuperar Todavía la mitad de la voluntad No me lo explico Ya tenemos dos curanderos Granadas Creo que podríamos Traer granadas Y a lo mejor Podríamos traer Samurai ¿Te llevas bien Con el de las granadas? No No Ni de coña Pero siendo Perfectamente honestos No te llevas bien Con nadie Así que Ya os llevaréis bien ¡Hala! ¡Arreando! Va a ser arriesgado Llevar a la Samurai Pero Sobre todo Sin tener todavía Lo del ataque Lo de lluvia de espadas Pero bueno El Specos está disponible Tenemos infiltra... No tenemos infiltración ¿Me hace falta la infiltración? Realmente Teniendo granadas Muchas granadas Yo creo que no ¿Quién necesita infiltrarse Pudiendo reventar cosas? Tenemos que piratear una estación de trabajo Tenemos hackers Sí Guay No hay que infiltrarse Es que ya tenemos Es que los Spec Ops Pero es que el Spec Ops También va de lejos Mierda Esperar No es una locura El problema es que no se lleva bien Con nadie De los que están en la misión Sofía No sé cuántos Se podría llevar bien Con Lobo Pero Lobo me parece que está cansado La Ninja es de cerca Ya El Spec Ops es de lejos Realmente Porque le hemos puesto Con Fusil de Francoteado Si os acordáis Quiero que sean compatibles Entre ellos Pero eso ya es imposible No Me parece que las parejas No me salen Podría traer el Francotirador De nuevo Pero claro Lobo no está Y yo Mi clase es una puta Castaña No me gusta Especialmente Esa clase El Gunner No está mal Pero ya tenemos un Gunner El Samurai Es que es un poco arriesgado Pero tenemos las armas mejoradas No Samurai Es que cuando ese Samurai Suba de nivel Va a ser muy buena clase Pero ahora mismo No tanto Hombre Si le ponemos Gua Quizás sí No es mala clase Y el Hacha Pero es que entonces Va a ser mejor Que llevar al Al Spec Ops Pero es que Granadas Es bueno Necesito más gente No están dejando Que me exprese A mi máximo potencial De Granadas Porque todo lo que llevo Lo necesito Es infiltración O daño Ya lo sé Forza Si te pongo un discor Para que a mí Hay personajes de atuendo Y pelo Pero madre mía Que exigentes estáis Atuendo No creo que ¿Dónde está? No está en esta misión Ah no Si está en esta misión Estoy ciego Y el pelo Pero lo haré después O si lo pones rápido A lo mejor hasta lo veo Ponlo en el chat El atuendo No se lo voy a cambiar Porque tiene el atuendo Que le toca Y lo puedo modificar un poquito Pero si llevo una armadura mediana No le voy a poner Cosas de armadura ligera Por ejemplo Además no sé si puedo ¿Has cambiado los motes? Pues es evidente que no Si no caes Digo que voy a hacer las cosas Pero nunca las hago El pelo de Siri en azul Estos son muchos cambios Estéis todos locos No Equipamiento precisamente no Teníamos el pelo de Siri Me suena que tal vez Azul ¿Cómo se llamará? Vamos a golismear Lo tenemos seguro Porque a lo mejor no Si sabes el nombre exacto Porque a lo mejor Tienes los mismos mods Si no le dices Tardamos menos Es que hay un huevo Espero no saltarme Si lo ves Dilo Ah mira si está Siri Este azul es un poco menos azul De lo que esperaba Porque el pelo es como oscuro Así de azul Un poco radioactivo Pero ala Ya está Dios ahora es distinta Es nuevo y por lo tanto No lo comprendo A ver Volvemos a esta parte ¿Qué hago? ¿Samurái, granada o infiltración? ¿Samurái, granadas o infiltración? ¿Podemos llevar granadas E infiltración? Que es todo lo contrario Están los fantasmas? Están los fantasmas Ten en cuenta eso Es cierto Mi infiltración va a ser un poco más arriesgada Estando los fantasmas No había caído en... No había caído en... Toma por culo ¿Quién necesita infiltración? Pudiendo acuchillar Deja de hacer cheers Error ¿Este es tu personaje? Porque Al fin y al cabo Los cheers en Twitch Hasta que no acumulas Como 100 euros o algo así Que es una locura Que no voy a acumular jamás Twitch no te paga Entonces No te gastes Los céntimos O lo que quieras Es que valgan los cheers Estos de Twitch Que ni siquiera los muestro Así que Para que lo sepas Tenemos una chayónica Que supongo Puede ser entretenido Pero no es A lo que vamos O sí ¿Cuántos cheers son 100 euros? Mucho, creo 10.000 o 20... No, 20.000 no creo ¿10.000? 100.000 no 10.000 a lo mejor Una locura Coño el agua quizás Ah no 2 a 5 5 a 7 Contra 6 a 8 Es literalmente mejor Pero entonces va a ser Un poco menos samurai Sin llevar la katana Y por supuesto El agua quizás No puede ser Este mod De múltiple equipación Funciona regular No me gusta Había otro mod Que usaba antes Tengo que cambiarlo 100.000 no 10.000 yo creo 100 cheers un euro O sea si que son 100.000 Uf Ouch Que dolor Pregunta Y si te pongo otra katana más ¿Pegarás con las tres? Pregunta para otro día Bueno Vamos a equipar a la gente Hay que pensar Quien quiere llevarse los celatib En este grupo A lo mejor no ponemos los tres A lo mejor solamente ponemos dos celatib Que tenemos la granada de hielo Y tenemos zombies ¿Quién le vendría bien un celatib? Al francotirador que no tenemos Le vendría bien un celatib Al infiltrator que también No, a ese no le viene bien A mi farmacéutica Le podría venir bien un celatib Tú estás ya con todo Tú vienes de la misión anterior Tú lo mismo Pronto te mejorará este arma Celebralo Tú también vienes preparado ya Tú te he puesto el agua Quizás sí No te he puesto el cuchillo Pero no he mejorado el cuchillo Ponte el normal Tú espérate Que no eres ninja Que eres samurai Ponte el fullton Por ejemplo Están diciendo por ahí Que le ponga dos celatib Al mismo personaje No Y te voy a decir Por qué no Porque te tocas por las noches Por eso Porque Porque quiero sacar A todos los celatib En el mismo turno Si le pongo dos celatib Tengo que sacarlo En dos turnos distintos Y ya podría ser Demasiado tarde A ti se te ve con cara De que eres un celatib Que sí Pues el fullton Tampoco te ve mal Toma fullton Pero son menos granadas Que estoy teniendo Bueno ¿Qué es lo peor que puede...? Tengo dos armaduras ligeras Tengo dos trajes de araña Que había olvidado por completo ¿Quién quiere un traje de araña? La respuesta en este grupo evidente sería Estos dos Más claro que el agua Por lo tanto me dejo una armadura de pelador libre Porque armadura de araña es más movilidad Dos más Uno más de movilidad, perdón Y más movilidad es más mejor Pues ya está Parece un robocop raro Oye, ¿te he puesto el color que te tengo que poner? No, no tienes color Vale Se te ve raro ahora Y entonces tengo una armadura Que le puedo poner A... A mi médico, por Dios Espera Esta es la de depredador Parecía la de araña durante un momento Que... Ceñida 16 de correr Eso es de lo que estamos hablando Correr como los auténticos locos Y no olvidéis el gancho Y te digo más Ahora tenemos una armadura más El traje de araña se supone que no te da armadura extra ¿Ah? Ni idea Toma una granada cegadora Yo que sí Eh... Tú entonces... Joder Si es que no te he puesto el botiquín Y tampoco tienes las placas cerámicas Digo... ¿Qué te pongo? No sé qué ponerte Dios mío ¿En qué estoy pensando? Ya está Ya está Crisis superada ¿Quieres más vida? No Pues ya está Dame un feratil Pides mucho Espera que ahora tienes la armadura Ahora puedes Médico... Sí, me parece la pena Pero no porque me lo hayas dicho tú Porque quería yo Que lo sepas No te pongas chulito O te suicido En las misiones Creo que eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Se me hace raro verla con el hacha ¡Uh! Y si en lugar de guakizas Y espérate un momento Te puedo poner... Vamos a hacer la vikingo Para que vaya a juego Le ponemos el hacha en la otra mano El hacha que también te da Lo del lightning Attack ¡Hala, ya está! ¡Yuhu! ¡Muchas hachas! ¡Hala, ya está! No, es por la tontería Pero yo que sé ¿Por qué no? Ahora es samurai vikingo Tienes un celatis por poner... He dicho que iba a poner dos solamente El otro celatis me lo guardo Para el francotirador Que está por ahí en espera Así que creo que estamos listos No veo ningún arma que desentone Todo el mundo tiene armaduras Tenemos la granada de hielo Botiquines Movidas Celatis a casco porro Y eso Pues vámonos Por ahí Pero recordar Que vamos a entrar Para irnos Porque voy a cortar el livestream por ahí Mañana más no os preocupéis Esta vez sí Pero vamos a dejar la misión empezada Ahora La dejo empezada Que si no se me olvida Hacerla el próximo día Que me conozco Si no guardo en medio de la misión Se me va a olvidar La stinga nueva la tenemos No solamente hemos podido hacer los celatis Literalmente ha dado tiempo Para que se creen los celatis de rango 2 No ha dado tiempo nada más Podría ponerle un ayudante a... A zen Pero no tengo tantos... No tengo tanta gente No tengo tantos ingenieros Al principio me dieron muchas Pero ya no me dan ninguna Y no tengo energía para poner más drones A trabajar Pero me haría falta A ver, parte buena Nos vamos a llevar cadáveres de aquí Antes de que corten la conexión Neutralicen a todos los objetivos enemigos Y aseguren la zona Necesitamos esos datos No podemos dejar pasar ninguna oportunidad De detener los progresos de los alienígenas Problema en el mapa Es de algún modo Así que puede salir cualquier cosa Esto ha sido un poco misterioso Que haya hecho ¿Sabéis qué son? O sea Me juego lo que queráis Estos son los tres phantom Seguro, seguro, seguro Los tres phantom van a estar aquí Y me han hecho todo el spoiler Ha hecho la animación de ocultarlos Fuera de cámara Pero lo ha hecho Uh, es un tren Oh, pero fijaos Es un tren En lugar de estar elevado Está al paso a ras del suelo La tontería de los mods Y no nos han salido Mapas muy raros Pero hay algunos mapas Bastante raros No hemos tenido suerte Eh, voy a guardar aquí Lo vamos a dejar Para el próximo día Por si acaso Cuando guardo dentro de partida Guardo en un nuevo archivo siempre No vaya a ser Que la partida Tenga algún problema Que puede darse el caso Con tantos mods Pero No se lo contéis a nadie Quiero quitarme una duda Quiero quitarme una duda Usemos chetos Eh, como era el cheto Para obtener más Movilidad Quiero ver si de verdad Ya hemos guardado Esto para el próximo día No os preocupéis Que no me voy a acordar A ver si esos son Los phantom de verdad o no Eh, Dios Eh, era Give action points Muchos Guarda No, no Ya he guardado Hola ¿Sois phantom? Quiero Quiero golismear Dejarme golismear Ah, no Era un humano Pero Por otra parte También eran los phantom Eh, mira Una flame beeper Que interesante He usado los chetos Ya Eh, mira Podría hacer Leiting clips Gratuitos a todo el mundo A ver cuánto Pueden estar ¿Por qué se lo he hecho Al purificador? Au No importa Esto ya digo Esto es fuera de programa Esto es fuera de programa ¿Quién quiere un hacha? Eso quiere un hacha Guayba Tengo turnos a casco porro Ah, da igual Era por ver si eran los phantom Sé que eran los phantom Lo que no esperaba Es que hubiera otro grupo De enemigos al lado Ups Ya está Lo dejamos por hoy Ahora sí De verdad No se ha petado Jaja Ahora no puedes petarte Estúpido juego Chúpate esa He vencido Y tú has perdido Así que Nos vemos el próximo día Adiós Adiós Un día sin petarse No lo puedo creer Lo voy a celebrar A emborracharse todos Para celebrarlo Adiós Adiós